MAPA 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 OEM MAPA ¡Maldos! No, no, no. el cabrón está tocando campana el cabrón está en el cabrón, el cabrón está en el cabrón El bosque va a hacer un descanso hacia la pared, Tricky. ¿Marcamos? 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 Ya son todos queridos ¿Marcamos? 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 ¿No se puede subir para acá? Creo que sí, ¿no? ¿Marcamos? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, ay, ay! ¿Vieron eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh! ¡Vamos para acá mejor! No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Está bien? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es este? ¿Cómo subió? ¿Cómo subió ese ahí arriba? ¿O por aquí? ¿Aquí qué hay? ¿O por aquí subió? Parece que nuestro amigo mantiene un diario, no para decirme algo útil. Eso es todo. Esta gente cuando... Antes jugaba con esta skin, se puede decir, porque mira... Este camuflaje es bueno. Bueno, jugaba con online. Hacía en competencia, siempre usaba este camuflaje. Era bueno. Me daba mis partidas bien buenas. Qué recuerdos. Yo no sé a dónde dejó el arma. No sé a dónde dejó el arma. ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!